7 de febrero de 2024 a las 5.26 horas Con fundamento en las disposiciones señaladas en el artículo 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 2, 3, 5 y 6 63 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 64 fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca 6 numeral 1, fracción 1 10 numeral 1, 11 numeral 1, fracción 3, 12 numeral 1, inciso F 13 numeral 1, fracción 3, 14, 15 numeral 3, 18, numeral 1 y 29 numeral 1 del reglamento de excepciones de los consejeros municipales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 19 del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro de los expedientes RA diagonal 6, 06 2024 y RA 07 diagonal 2024 de fecha 24 de enero de 2024 y en términos del acuerdo 15 diagonal 2024 aprobado por el Consejo General del YETCO dado en sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de enero de 2024 por el que se aprobó la tercera convocatoria para el día de hoy 27 de febrero de 2024 se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Magdalena Placotepec Oaxaca en la modalidad virtual o a distancia a fin de celebrar sesión de instalación por lo que le solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia consejera presidenta consejera presidenta consejera presidenta Rosa Gallegos Osorio consejera de los Santos secretaria presente consejera electoral Ana María Ana María de la Orquista felicitos consejera electoral felicitos Revuelta Martínez Presente Consejera electoral Yasmin Álvarez Presente Consejera electoral Consejera electoral Leoneda Presente Representantes Representantes Legales Representaciones de los partidos políticos no tenemos aún todavía ninguno Consejeros y consejeras integrantes Consejera electoral Representaciones de los partidos políticos Partido Acción Nacional no tenemos presente Partido Revolucionario Institucional tampoco tenemos presente Partido de la Revolución Democrática no tenemos presente Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México tampoco tenemos presente Partido Movimiento Ciudadano no hay presente Partido Morena al igual no tenemos presente Partido Unidad Popular no tenemos presente Partido Nueva Alianza Oaxaca tampoco hay presentes Partido Fuerza por México no hay presentes Partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus regiones tampoco ningún representante de partidos políticos se encuentran presentes Consejera Presidenta Consejeras Consejeros electorales así como las representaciones de los partidos políticos esta Secretaría se permite declarar la existencia del corum legal Consejeras y Consejeros Consejeras y Consejeros electorales así como las representaciones de los partidos políticos habiéndose declarado la existencia del corum legal siguiendo a las 5.32 minutos del día 27 de febrero del 2024 conforme dispone el artículo de la ley de las funciones de los electorales del Estado de Oaxaca en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro de los expedientes R.A. 06 2024 y R.A. 07 2024 acuerdo del JETCO C.G. 15 diagonal 2024 de febrero de enero JETCO se instala la presente sesión de la instalación en virtud de lo anterior instruye a la secretaria poner a consideración de este Consejo Municipal Electoral el proyecto de orden del día correspondiente con su autorización consejera presidenta el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente como punto número uno instalación del Consejo Municipal Electoral de Magdalena Tlacotepec Oaxaca e inicio de las actividades de preparación desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023 2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento dos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales así como a las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Magdalena Tlacotepec Oaxaca es la cuenta consejera presidenta gracias secretaria consejeras y consejeros electorales así como las representaciones de los partidos políticos está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la secretaria alguien quiere hacer uso de la voz si no hay observaciones solicito a la secretaria someter a votación el proyecto del orden del día solicito a la presidenta consejera y consejeros electorales a la libertad y a la que está aprobando el proyecto de orden puesto su consideración por favor muchas gracias muchas gracias continuando con el desarrollo de la sesión en el primer punto del orden del día solicito a tenemos la instalación del consejo municipal electoral de Magdalena Tlacotepec Oaxaca e inicio de las actividades de preparación desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de consejalías al ayuntamiento es la cuenta consejera presidenta gracias secretaria los invito a ponerse de pie por favor por lo que siendo siendo a las 5 36 5 horas y 36 minutos del día 27 de enero de 2024 se declara formalmente el consejo municipal electoral de Magdalena Tlacotepec Oaxaca gracias y después de tomar asiento continuando con el desarrollo de la sesión como segundo punto en el orden del día tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales así como las representaciones de los partidos políticos del consejo municipal de Magdalena Tlacotepec Oaxaca es la cuenta consejera presidenta gracias secretaria con fundamento en el artículo 140 de la constitución política del estado libre y soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca mediante el consejo CG 31 de año 2024 por el que se aprobó el dictamen que tenía las dos de fin de la constitución de el consejo municipal de la legislación de el proceso electoral ordinario 2023-2024 24 de febrero de 2024 pasaría a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales así como las representaciones de los partidos políticos los invito a ponerse de pie por favor consejeras y consejeros representaciones de los partidos políticos protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los estados mexicanos y la constitución política de los estados libres soberano de Oaxaca las leyes que de una y otra emanen así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Oaxaca así como la normativa interna del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del consejo municipal electoral que se les ha conferido y protesto y protesto y no lo hicieron así de la nación estado y municipios se los demanden con ello inician las actividades de preparación desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023 2024 para la celebración de la elección de consejalías al ayuntamiento con el consejo y comisión de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia pleno respecto al estado de derecho en ejercicio de la tolerancia y el consenso así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza y parcialidad independencia legalidad y de culturalidad máxima publicidad y objetividad pidiendo contras de nuestras actuaciones con total transparencia ante el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca abonando abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía muchas gracias pueden tomar asiento gracias pregunto a las consejeras y consejeros electorales así como a las representaciones de los partidos ¿alguien quiere hacer uso de la voz? ¿no? si no hay intervenciones le solicita la secretaria de este consejo con el siguiente punto del orden del día consejera presidenta no le informo que se han agotado los puntos en el orden del día no habiendo otro asunto que tratar la presente sesión de instalación siendo a las 5 horas con 40 minutos del día 27 de febrero de 2024 instruyo al secretario levantar el acta correspondiente muchas gracias por su asistencia gracias 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 Ya, ya terminamos, nada más. Salir de la... Sí, ya salió. Todavía no.